El gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, evadió los cuestionamientos sobre la muerte de la joven dentista embarazada que perdió la vida en manos de unos asaltantes la noche de este miércoles 17 de octubre. Lo voy a revisar ahorita, lo vamos a revisar, efectivamente esto ocurrió, lo vamos a revisar ahorita con la gente de seguridad. A pregunta expresa de los medios de comunicación si se reforzarían las medidas de seguridad tras el deceso ocurrido cerca de la avenida Ricardo de Anaya, se limitó a responder que sí. ¿Se estarán reforzando las acciones de seguridad? Sí, 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 claro. ¿No ves que no? Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Además, evitó cualquier cuestionamiento sobre la inseguridad al resaltar el foro de consulta estatal participativa de San Luis Potosí a cargo del equipo de transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Con edición de Fernando Martínez, Fernanda Padilla.